¿Qué onda? Bienvenidos a Ecuatología. Después de mucho tiempo de espera, ya tenemos el video del recorrido que dimos por el Acuario Michin. Antes que nada, queremos agradecer a la directora del Acuario, Paulina Balbontín, y a Roberto Ortega por permitirnos grabar en sus instalaciones y apoyarnos con las dudas técnicas que teníamos. También queremos agradecer a Daniela García por darnos un recorrido previo al video para explicarnos todo lo del acuario. Queremos comentarles que el protocolo de seguridad del Acuario Michin fue reconocido con la certificación Safe Travels otorgada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y la Organización Mundial de Salud. Les dejamos las redes sociales del Acuario en la descripción del video. Vayan y síganlos, por favor. Es muy importante mencionarles que Acuario Michin cambia sus exhibiciones cada cierto tiempo, por lo que lo que van a ver en este video puede ser diferente a lo que vean cuando lo visiten. Así que no tienen excusa para no ir. Además de que nosotros que estuvimos ahí, podemos decirles que las tomas no le hacen justicia ni están cerca de capturar lo que es ver los acuarios en persona. Habiendo aclarado todos estos temas, empezamos con el video. El día de hoy estamos en Acuario Michin, Guadalajara. Llevamos rato que les habíamos dicho que queríamos venir y pues nos dieron permiso de grabar aquí. El día de hoy les vamos a dar un recorrido por las instalaciones del Acuario. Les vamos a platicar un poco lo que vemos, lo que nos contaron, qué hay, datos importantes del Acuario. Y vamos a tomar las actividades para que ustedes vean la experiencia completa que es venir al Acuario Michin, Guadalajara. Yo le estuve insistiendo a Brandon durante mucho tiempo que viniéramos, porque la verdad yo vine hace varios años y me gustó mucho. Cuando entras te toman una foto, que después puedes comprar, pero la verdad es algo muy divertido una foto con pantalla verde. De hecho a nosotros nos pidieron una foto con cara de susto y esa es la que a mí me llama mucho la atención, de ver qué nos pusieron al lado. Entonces les vamos a enseñar la foto y bueno, vamos a empezar con el recorrido. El Acuario se divide en cinco pabellones, todos tienen nombres de culturas mexicanas y están dedicados a diferentes zonas de México. Bien, este es el primer pabellón, que es el pabellón Wixakira. Empezamos con unos goldfish, que parecen ser unos cabeza de león y un oranda. La verdad, tengo muchas ganas de hacer un acuario así, goldfish, piedras y ya, se ven bien padres. Es que los goldfish de ese tipo, de ese tamaño, dan un look muy bonito. El primer pabellón incluye reptiles y peces de agua dulce. Aquí hay ranas dardo, son una especie muy famosa por ser tóxica, pero ya después se descubrió que las toxinas que generan en su piel vienen a partir de su cadena trófica y al momento de dejar de comer el insecto específico, pierden su toxina. Ahora, estos camaleones de velo también nos explicaban que el Michin también tiene acuerdos con un gobierno donde cuando encuentran un animal que necesita un lugar donde vivir, a veces se los envían a ellos. Nos explicaban que tienen unos camaleones de velo que fueron encontrados en un aeropuerto, en una caja, en muy mal estado y que los mandaron para acá y ahora viven aquí. Tenemos un acuario plantado con cardenales, nariz de borracho, pristelas y gotas de sangre. Como pueden ver, las plantas están en un excelente estado y además los gotas de sangre tienen un color rojo muy bonito. Ahí tienen unos otocinclos para eliminar el alga. Ahí, en esa piedra. El siguiente acuario nos llamó mucho la atención y es de un tema que hablamos muy seguido porque siempre nos dicen uno, que hay sobrepoblación en el acuario de cíclidos y dos, que está mal mezclar los lagos. Bueno, pues... Realmente, como siempre les hemos dicho, las condiciones son similares y el hecho de que haya tantos peces hace que la agresión se distribuya entre ellos y no tengas un pez que todos están maltratando. Muy bien, entre los peces que hay aquí hay Ciclio Canario, hay Limón, Leleupi, hay... ¿Cómo se llaman aquellos vatos? Sé que en inglés le dicen Ferris Ciclet. Hay Copo de Nieve y... Aulonacara. Richardi. Richardi, son aquellos que están allá. Ahora, otra, la siguiente acuario. Una cosa. Uno de los primeros videos de nosotros que se hizo famoso fueron los cinco peces que no debes de comprar. Uno de los peces que les decíamos era la Pacú. Y es por esto que no deben de comprar Pacús. O sea, realmente dudo que alguien tenga un acuario del tamaño para que le quepan estas cosas en su casa. Y si lo tienen, pues compren Pacús. Y bueno, también aquí hay rayas. Rayas, motoro y un gato que se ven en el fondo. Allá está la raya. Dos gatos. En este acuario hay ganchos rojos, hay un peje lagarto y se ven algunos guppies, pero la principal atracción es la anaconda. Ahora pasamos a una especie mexicana en peligro de extinción que es el ajolote. Que bueno, también nos comentaban aquí en Acuario Michín que han tenido crías de estos ajolotes. Son como los consentidos y para los que no sepan, el ajolote requiere una temperatura muy baja o bueno, baja para los estándares de nosotros acuaristas para poder sobrevivir. Y algo que nos explicaron es que todos estos son alevíes, no son, todos estos son ajolotes jóvenes que nacieron aquí. Este es un acuario aparte de lo de los padres. Y pues todos estos no pueden ser liberados porque ya la genética que tienen podría hacer más daño a la especie que está en estado salvaje que ayudarla. los ajolotes son muy simpáticos e inspiraron a un Pokémon. ¿Poliwag, no? Sí, si hay un Pokémon que está basado en ellos. esta actividad está cancelada pero te imaginas que se llama ¿cómo se siente? Supongo que metes la mano y sientes que lo estás tocando, entonces metes la mano en la rana dardo y te mueres. pasamos al siguiente pabellón que es el pabellón Maya este está un poco más dedicado a lo que son peces de agua salada o salobre lo primero que vemos al entrar aparte del tamaño de una tortuga de 2.91 metros es esta hermosa pecera de agua salada con Pog Pace Laurido Pájaro Verde Cirujano de Velo Pez Español y Gobio Ingeniero hay una pecera que yo siempre he querido tener porque este pez crece de buen tamaño y tiene una forma de comer muy divertida y la verdad yo creo que quisiera que se viera como esto es el pez arquero que bueno pues no si dice claramente favor de no alimentar a la especie sería muy divertido verlos comer ya que estos peces escupen tienen ese nombre porque escupen a su comida que está caminando en los árboles o en las ramas arriba de ellos para que caiga el agua y poderse la comer también nos decían que estos pequeños puntos que están en las piedras déjame te digo donde hay uno yo lo acabo de ver esos son medusas invertidas lo cual para nosotros fue muy impactante porque pues es algo que nunca habíamos visto en un acuario no sé ni siquiera si se puedan conseguir comprar o algo y uno de los peces favoritos de muchas personas pez poca ah y el pez que siempre confunden con el ángel también está aquí monodáctilo se va ah no monodáctilo argentum la próxima vez que se coman un cóctel de camarón así se ve lo que se están comiendo cuando está vivo en el mar ¿alguna vez han visto esa imagen viral de que es un pez que solo se le ve la cabeza y tiene el cuerpo transparente? bueno pues esa es una etapa de crecimiento del cirujano azul comúnmente conocido como Dory yo después de escuchar a Brandon toda la noche llegamos a tiempo justo en el momento en el que le dieron de comer bueno pues si alguien tenía la duda de que comen las langostas lo acabamos de ver y mira le están dando artemia no 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 sabemos que es pero le están dando al pequeño pez que está conviviendo con la langosta no está abriendo una no es eso es eso lo que quedó volando puede ser no sé porque yo vi como que cayó de golpe ¿no? sí vi como si los comen pues como no va a salir cara la langosta si la güey come almeja y bueno una de las plagas más recientes de las que se ha escuchado en el mar es el pez león esta especie normalmente es originaria de Oceanía pero empezó a haber un problema en las costas de América ¿si no? de América o de todo el mundo no me acuerdo bueno eso lo investigamos mejor y bueno este pez tiene la particularidad de que todas las las puntas de la espina dorsal son como agujas y si te las clava pues tiene veneno honestamente no sé lo vamos a tenemos una suerte es papilla o es pez papilla si nos habían dicho que les daban varias cosas entre ellas pez y papilla entonces nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca llega, o es muy raro más bien, que llegue a ese tamaño y a esos colores en un acuario casero. Vamos a poner una imagen de cómo se ve normalmente y cómo lo compran o cómo lo podrán encontrar y cómo se transforma. Bueno, de aquí tenemos una visión como por atrás de los acuarios y bueno, lo que podemos ver son unos canisters y los sistemas de soporte de vida, que es lo que mantiene el acuario funcionando. Después de eso pasamos a esto, que es la parte de cafetería y tiene una parte, una parte de pabellón o una parte de exhibición externa. Entonces vamos a ver qué hay. Bueno, después de un breve descanso para tomar un refresco y poder imprimir nuestras fotos, quédense hasta el final del video para ver qué es el fondo de la foto con cara de susto. La verdad está muy buena y se va a quedar ahora en el fondo de nuestros videos generalmente. Pasamos a un área que está al aire libre. Aquí hay tilapias, de hecho podemos ver cómo están limpiando. Nos comentan que este acuario se tiene que limpiar casi cada tercer día y en el kit tienes alimento para carpas y tilapias. Entonces puedes alimentar a estos güeyes. No, este es de aves. Tienes cuatro bolsitas, de hecho. Que es tilapias. Todos tenemos una bolsita. Brandon, tú también tienes una bolsita. Bueno, así se ve la comida y... Y bueno, esto como quiera es una parte de interacción muy divertida para todos los que a lo mejor no tienen peces. Para los niños debe ser muy divertido darles de comer a los peces. Para todas las personas que no las conocen, la tilapia que ustedes compran para comer... Se ve así. Y a ver, dale. Bueno, ahí está Brandon dándoles de comer. Y pues sí, esto es lo que ustedes compran en el super para comerse. Que luego viene como mojarra o... O tilapia, son estos animalitos. Famosos por crecer mucho y muy rápido. Después de las tilapias tenemos una parte donde hay nutrias, que es otra de las partes centrales del acuario. Hay nutrias de río. De hecho, vamos a correr para grabar donde les están dando de comer. Porque justamente, al parecer, llegamos a la hora correcta para ver cómo les dan de comer a todas las especies. Y bueno, nos comentaban que aquí lograron reproducir una que ahorita está en el acuario Michin Puebla. Y sí, tuvimos el excelente momento de ver cuándo les dan de comer. No, tenemos la suerte de que las están alimentando. Es un tanque muy grande y normalmente es estar corriendo atrás de ellas porque está dividido en varios ángulos. O sea, en varios lados que no puedes ver al mismo tiempo. Pero como tenemos la suerte de que están dando de comer, sabemos que están centradas aquí. Y se ven más grandes de lo que yo imaginaba en mi vida. Otro de los peces que habíamos mencionado que nunca deben de comprar, a menos de que sepan qué están haciendo, es el gato con la roja. Y pues si quieren ver el tamaño al que llega a crecer. Para empezar, vean el tamaño de este estanque. O sea, es casi... Yo mido unos 77. Y vean el tamaño de ese animal. O sea, yo sé que a lo mejor ustedes lo compran chiquito, pero... Pues hay unos guppies alrededor. No sé si alcanzan a ver. Sí. Con eso sabes. ¡Gracias! bueno también nos decían que monitorean a los animales y las condiciones del agua las 24 horas como podemos ver ahorita están tomando lecturas de temperatura lo más probable entonces este es el estanque de tortugas ahorita lo vamos a ir a ver y bueno primero vamos a pasar con los cocodrilos bueno nos habían dicho que había una tortuga caimán y no pensamos que la fuéramos a ver pero la logramos ver de pura casualidad porque es la segunda vuelta que damos la primera hicimos un tour rápido para ver cosas hacer preguntas y todo eso y la verdad no la vimos la estuvimos buscando y hasta yo planeaba decirles que dejaran en los comentarios si ustedes la veían de pura casualidad pero tuvimos la suerte de que si salió si son muy lentas si llegamos a un millón de suscriptores ahora nos lo muerde una tortuga caimán este es el estanque al que ahorita le estaban tomando la temperatura son de orejas rojas tortugas de orejas rojas y tortugas pavorreales que bueno según recuerdo yo las tortugas de orejas rojas ya están prohibidas por el problema de la hibridación y que no tienen depredadores naturales entonces se vuelven una plaga aparte de todas las especies acuáticas porque todavía faltan especies acuáticas tienen una sección de guacamayas y bueno ahorita vamos a entrar a la sección de aves también que a ver si logramos entrar en modo princesa de disney que bueno estas hace ratito que pasamos las escuchamos que se ríen te saludan y lo siguiente es esta parte que es la granja que en tu paquetito viene para darle de comer y allá pueden ver un chivito una bebé que nos dijeron que nació el sábado en su bolsa de comida también viene esto eno para darles de comer que honestamente lo voy a hacer no sé cómo sean y bueno pues puedes convivir con ellas de esta forma también es muy divertido para los niños y para los no tan niños yo estoy muy entretenido con esto modo princesa de disney activado más princesa de disney bueno después de la granja las aves el modo princesa de disney pasamos a pavión con cat si alguien sabe que se pronuncia diferente no me odien y bueno aquí hay una actividad de alimentar rayas pero solamente sábado y domingo entonces ahorita pues nada más las podemos ver esto si las quieren alimentar pues tienen que venir sábado y domingo y cuesta 50 pesos el alimento para estos animalitos que nos dijeron muy claramente que son rayas y no mantarrayas porque las mantarrayas son otra cosa más grande y muy diferente entonces recuérdenlo que se les grave a todos son rayas pues pasamos a las medusas son medusas luna estas ocupan un acuario específico si se pueden conseguir normalmente a la venta pero usan un acuario que tenga una corriente de flujo laminar y que siempre esté dando vueltas y que no tenga esquinas una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que nos comentaban nos comentaban que ellos aquí reproducen a las medusas porque si su tiempo de vida es muy corto dura entre creo que 3 y 4 meses entonces ellos aquí las reproducen para poder estarlas teniendo siempre en exhibición que olvidé preguntarles cómo las reproducen pero si logro conseguirles la información se las vamos a poner por escrito en alguna parte de la pantalla y algo que a muchas personas les interesa de todo esto es esto esto es el soporte de vida que viene siendo el sistema de filtración que ocupan en los acuarios según pareciera este es el soporte de vida de este acuario que tenemos acá atrás y bueno así más o menos a simple vista digo el diagrama está al lado y ahorita lo pasamos a ver pero esto si se ve a mi lado es un esquema muy grande o sea se ve casi de mi altura si no es que más esto del centro pareciera ser un reactor de dos tipos tanto uno de lecho fluido que se alcanza a ver en la ventanilla cómo se está moviendo el medio filtrante y aparte algo así como un wet and dry porque hay una caída de agua hacia el centro este cilindro negro que se ve aquí es una lámpara ultravioleta que se encarga de eliminar las bacterias y aquí arriba hay un generador de ozono ahí este generador de ozono también tiene la función de hacer de esterilizar el agua es decir matar cualquier patógeno que pueda haber y todo eso está sustentado también aquí o sea como pueden ver que es algo que siempre les decimos lo principal es la filtración biológica para mantener a los peces con vida pero mientras más filtración mecánica tengas más cristalinas el agua bueno los siguientes son este acuario de peces transgénicos la verdad yo no sé a mucha gente no le gustan a mí me parecen muy bonitos tienen un origen muy interesante del por qué se empezó a hacer peces transgénicos y lo divertido de este acuario es que si volteas hacia arriba está conectado mediante un tubo dale hacia aquí está conectado mediante un tubo hacia este otro acuario que tiene un efecto de lupa para que puedas ver a los peces aún más grandes y bueno ya lo habíamos explicado en algún momento pero aquí dice básicamente eso que son peces que fueron alterados genéticamente con ADN de corales y de menuzas para tener esas coloraciones aquí menciona pez cebra pez barbo y pez tetra pero actualmente ya hay beta tiburón tiburón cola roja aquí hay caballitos de mar sabemos que son una de las especies más sensibles en cuanto a calidad de agua que puedes tener en el agua salada y que incluso necesitan comer cada cierto tiempo y creo que solamente comen alimento vivo entonces eso hace que sea muy complicado tenerlos en un acuario casero este es un huevo de tiburón según la picha es un huevo de tiburón cornudo nos decían que este ya no es viable pero que igual está para exhibición a mí me ha tocado verlo en listas no específicamente de tiburón cornudo pero sí de tiburón bambú y sé que no es tan difícil pero sí es un trabajo arduo la eclosión de este ahora pasamos a la atracción más grande y se podría decir que el centro de atención del michín que es el tiburonario este acuario de hecho comienza de este lado con un arrecife bueno con sí un arrecife para que aquí haya peces los peces de arrecife pero todo esto está conectado hasta acá a través de esto esto es muy padre porque puedes ver a los tiburones y a las rayas pasar por encima de ti y nos comentaban que hay tres tipos de tiburones tiburón de puntas negras que está pasando por ahí que obviamente tiene las puntas negras tiburón gata que es un tiburón de fondo ah ok y un tiburón toro que al parecer es pequeño que si no me equivoco es aquel ¿no? no esos son gata allá tiburón tiburón es gata y sabemos que hay un tiburón toro pero todavía no lo podemos encontrar y bueno esta es una de las principales atracciones la verdad es genial poder estar aquí y bastante relajante poder ver a los peces pasar por encima de ti también si ustedes van a viajar al acuario Michín y vienen con alguien especial ofrecen el servicio de escenas románticas que es exactamente en esta área me parece que es ya fuera del horario para que no esté interrumpiendo a la gente si no sería súper incómodo y se nos pasa el tiburón gata justo a tiempo entonces también pueden revisar ese servicio con ellos la verdad yo creo que a nadie le molestaría cenar aquí ¿a ti te molestaría? para que no te enojes para que no me enojes porque sabe que va a salir en YouTube corazóncito roto y bueno vamos a ir del otro lado porque este acuario todavía continúa más allá ese es un tiburón gata esa es una rayota y ah ese es el tiburón toro si no ese de allá arriba el de arriba sí y al fin lo logramos ver ese es el tiburón toro y bueno hasta lo último de las exhibiciones que llegamos en nuestro primer recorrido es esto la verdad la visión es impresionante a menos claro que te dé miedo el océano entonces se ve increíble la verdad es una experiencia que les recomendamos mucho y bueno de aquí al parecer lo que sigue son actividades las vamos vamos a participar vamos a verlas a lo mejor de eso no le vamos a dar un seguimiento tan grande como esto pero les vamos a decir de qué se tratan y pues qué opinamos mientras tanto nuestras esposas están ahí en una actividad que se llama dibuja tu pez donde tú dibujas un pez en una hoja de papel y luego lo escaneas y lo pone en un acuario virtual entonces vamos a ver qué dibujan y cómo se ve ya cuando quede en el acuario virtual que se ve Gracias por ver el video. Así es el dibujo del pez y luego lo ponemos en esta maquinita. Y yo creo que va a salir de ahí, si sale, sale de ahí. Y así salió. Y bueno, si salió bien para ver. A ver, enséñalo antes de ponerlo. Ese es el pez. Guau. La verdad, esta parte está muy divertida, seas adulto o seas niño. Acabamos de salir de uno de los eventos, que es como un pelarino. Para los que no sepan que es un juego de Lazer Tank, que es como Wodka, pero en lugar de pegarte con bolines de plástico. Es un eslace que está muy divertido. Si te cansa, son rondas de seis minutos. Y vaya que está bueno. Por desgracia, mi esposa y yo perdimos. Ganó Brandon. Tiene más costumbre apuntando. Las costas detrás. Y los ejercicios vamos a ir a esto, que son como trampolines de escalada. Y bueno, pues aquí también vamos a estar súper cansados. Y te dan un par de calcetines especiales para estar ahí adentro. Y bueno, de esto no vamos a grabar porque pues si no, no lo vamos a aprovechar. Pero igual terminando eso, vamos a hacer un video para que vean cómo salimos y qué tal esto. Bueno, algo que me gustó mucho, aparte de que te hacen andar con todas las medidas de seguridad, es que encuentras muy seguido dispensadores de alcohol en gel para mantener tus manos limpias, que en medio de esta pandemia es importante. Compramos una botella de agua, estamos bien cansados después de los retos. Los trampolines y lo que es el laser tag están muy divertidos. Realmente no importa la edad que tengas, yo creo que te vas a divertir. Muy recomendable. Y ya están incluidos con tu pase, que cuesta 220 pesos. Entonces realmente es una muy buena experiencia por 220 pesos. Ahorita vamos para la salida, que vamos a ver si compramos algo, algún recuerdo. Y bueno, vamos para ello. Bueno, aquí rumbo a la salida encontramos esto. Normalmente hay actividad de nadado con los tiburones, está esa jaula de acrílico, donde te meten, según lo que nos explicaron, te meten hasta la altura de la cintura y pues pasan los tiburones y nada con ellos. Y también de aquí se puede ver la parte de arriba. A simple vista o desde este ángulo no se ve tan grande, pero ustedes, todas las tomas del tiburonario que hicimos es muy grande realmente, pero de aquí arriba no se ve tan, tan grande. Y la verdad yo quisiera saber qué lámparas son para mantener también iluminado. Y bueno, está la tienda de regalos que arriba tiene un pulpo que está súper chido. El Acuario Michin tiene su propio canal de YouTube, aparte de Facebook, Twitter e Instagram. Nos comentaban que los viernes tienen transmisiones en vivo de Pregúntale al Experto, donde ponen un experto de todo lo que hacen aquí y ustedes le pueden preguntar. Y los miércoles son de apreciación, entonces hacen una transmisión en vivo de media hora transmitiendo un acuario o algo que tienen aquí. Bueno, ya íbamos de salida, compramos a Rajin, nuestra nueva mascota, una mantarraya. Bueno, aquí está Rajin. De ahora en adelante va a estar encima de la compu, aunque creemos que no se ve muy bien. Y nos encontramos con esto que se ve desde afuera. ¿Parecen ser parte de los filtros del Michin? La verdad vamos a preguntar qué son. O sea, porque por ejemplo allá parece ser, en aquel extremo parece haber un filtro tipo canister grande. Y estos sí no sabemos qué son. Vamos a preguntar a las personas que nos atendieron y que nos permitieron la entrada, para ver si nos pueden decir qué es lo que se ve desde aquí. Bueno, ese fue nuestro recorrido por el Michin. Sobre los filtros que se ven al final nos comentaron que es el soporte de vida del tiburonario, el cual contiene seis filtros mercánicos, tres skimmers y un filtro de lecho fluido. Y también está la planta de recuperación de agua salada, ya que Acuario Michin no realiza cambios de agua como nosotros en el acuario, que la tiramos y ponemos agua nueva. Ellos la mandan a una planta donde la dejan como nueva y luego la devuelven a introducir a su acuario. Esta planta contiene skimmers, ozono, filtros mecánicos y celdas de cloración para el agua. La verdad es una experiencia muy recomendable. Si quieren más información pueden encontrarla en la página del Acuario Michin, que estará en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video. ¿Que Brandon es qué? ¿Que? 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 Gracias por ver el video.